Si verás como duele el de tu amor, como Dios te queda mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que no me va. Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste en tu ser machito, me marcho y no se perder. Como me duele, como me duele.